El alcalde de Chota, Geiner Julón, confirma que recibió el apoyo de la candidata a la vicepresidencia por solidaridad nacional, Rosa Núñez de Acuña. El controvertido alcalde es procesado por el presunto delito de lavado de activos. Tras la difusión de audios que involucran a Rosa Núñez de Acuña y al alcalde provincial de Chota, Geiner Julón Díaz, la autoridad Edil respondió las acusaciones. El alcalde Chotano confirmó el apoyo de la señora Rosa Núñez para su campaña municipal, aunque no aclaró en qué consistió ello. Esto, según señala, debido a que fue manejado de forma directa por el coordinador político de su agrupación. A mí eso lo ha hecho una coordinación directamente con nuestro coordinador general de nuestro movimiento. ¿Y qué consistió ese apoyo? Eso le dará cuando se haya insolvido tiempo a la persona indicada. Pero sí ha habido apoyo de la señora Rosa Núñez. Como digo, hay una persona quien está encargada de eso, el coordinador general, que es el señor Andenor Campos. ¿Y qué él dará a conocer a los medios de comunicación? ¿Quién le ha apoyado? ¿Hay un compromiso? A lo mejor parte de usted también. Como le digo, hermanos. Eso hay un coordinador y él tendrá que dar a conocer. ¿Por favor de su persona va a haber algún apoyo durante la campaña presidencial a la señora Rosa Núñez? Bueno, esas decisiones no hemos tomado todavía. La decisión la tomamos siempre en equipo. Los cuestionamientos a la integrante de la lista presidencial de Solidaridad Nacional se dan por un supuesto apoyo del alcalde de Chota, Geiner Julón, quien afronta un proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos ante un desbalance patrimonial. Que en un momento ya estaremos dando a conocer. La señora Rosa Núñez en un audio ha indicado que usted lo apoyará con 10 camionetas en su campaña. Bueno, eso tiene que ver pruebas contundentes. ¿Se ha difundido un audio de una conversación? Bueno, hay un audio, pero eso en su debido tiempo se dará a conocer, hermano. Sin embargo, tras estas denuncias, la situación de Geiner Julón se agrava aún más. Y es que la dirigencia de Tierra y Libertad, por el cual postuló en las últimas elecciones, ahora le exige aclarar los vínculos con la candidata de Solidaridad Nacional. Por su parte, el secretario provincial de Tierra y Libertad, Ulises Cabrera Villena, no descartó que junto con el alcalde apoyen la candidatura de Rosa Núñez de Acuña por Solidaridad Nacional. Gracias por ver el video.